Amaneció con otro adiós a la espalda y mal sabor A eternidad golpe seco al punzón cuando visten tu nombre de bufón Ah, se hace el sordo el saber pa' no escuchar el grito de las razones que plagan tu sien y ahora duermes se desangra el mundo a tus pies mientras duermes Volveré a enloquecer porque no quiero perder Pésaré su castillo de barro que duró lo que dura un cigarro huele alcohol por los barrios de mi edredón Notaré a sus dedos los hilos que mueven mi esqueleto y sentido saltaré otro cepo abierto en el camino Piensa que no se ha forjado la miseria con sudor Tu dignidad no puede respirar La paciencia se está agotando ya El romper o perder La certeza de que vuelva a amanecer De sonreír mientras duermes Se desangra el mundo a tus pies mientras duermes Volveré a enloquecer Porque no quiero perder Pésaré su castillo de barro que duró lo que dura un cigarro huele alcohol por los barrios de mi edredón No ataré a sus dedos los hilos que mueven mi esqueleto y sentido Saltaré otro cepo abierto en el camino En el camino Volveré a enloquecer Volveré a enloquecer Porque no quiero perder Presa de su castillo de barro Lo que duró lo que dura un cigarro Huele alcohol por los barrios de mi edredón No ataré a sus dedos los hilos que mueven mi esqueleto y sentido Saltaré otro cepo abierto en el camino No ataré a sus dedos los cu�ores Oliver 0-1 con wildlife Gracias.